Y este 6 de junio en la Ciudad de México se eligen 16 alcaldías en esta ciudad, pero también se eligen 66 diputados. 6 de junio, no se les olvide. Pero además hay una característica muy especial en esta elección, porque en el 2014 se aprobó la reelección, por ejemplo, para diputados, también para senadores, pero ahorita no se van a contar, por supuesto. No se van a votar, se va a votar a diputados. Muchos de nuestros diputados actuales que participaron y que ganaron la elección en el 2018 van a participar en este proceso. Han pedido, han solicitado la reelección a sus partidos políticos que los impulsaron en el 2018. Un tema importante, ¿por qué? Porque uno de los aspectos elementales en este sentido de la reelección es para que puedan, obviamente, profesionalizarse los legisladores en la Cámara de Diputados, en la Cámara local en particular. También nosotros, no se les olvide en esta parte de esa reelección, se va a votar por 500 diputados en toda la República Mexicana, pero a nosotros nos toca también aquí a nosotros elegir a nuestros diputados federales. Es decir, va a haber diputados locales y diputados federales, por los cuales nosotros vamos a participar el 6 de junio. Les decía, la reelección es importantísima porque entonces el diputado que ha solicitado este proceso de que se le apruebe su partido político, una vez más poder participar en la elección, en este proceso, pues va a tener que hacer también campaña, va a tener que ofrecer propuestas, va a tener que, obviamente, mostrar los compromisos que ha logrado durante casi tres años, desde el 2018 a la fecha, de los compromisos aquellos que hizo en campaña durante el 2017-2018. Esto es importantísimo porque en la historia del país no se había dado este proceso de reelección hoy actualmente de esta manera. Necesitamos entender, comprender, para qué queremos este proceso, por supuesto, electoral y cómo vamos a elegir a nuestros posibles ya legisladores en su momento, pero sobre todo a nuestros candidatos. Propuestas, entender qué es lo que significa cada una de estas propuestas y la reelección, un tema importantísimo que en muchos países de otra naturaleza también lo han hecho en este sentido. Vamos a ver si logran estos diputados que han solicitado, por ejemplo, esa reelección, si logran que se les dé el voto mayoritario una vez más, pero siempre y cuando, por supuesto, también muestren esas demandas que han pedido la ciudadanía en el 2018 y durante todos estos años para que, obviamente, tengan esta característica una vez más de diputados. Estos que van a ser reelectos, en su caso, tendrán también la oportunidad en el 2024 para poder participar en otro proceso de reelección, siempre y cuando, acuérdense, dice la ley, que sean reelegidos y sean, obviamente, apoyados por su partido político en ese contexto. 16 alcaldías, 66 diputados en la Ciudad de México, pero también a nivel federal, 500 diputados. Participen y no se les olvide usar el cubrebocas.